La democracia es un tema vital para la sociedad, para los individuos y las personas que habitamos en las diversas sociedades porque involucra la manera de resolver los conflictos que vivimos en la vida cotidiana. De acuerdo con los tiempos que vivimos en la actualidad, con tantas redes sociales y con tantos dispositivos en nuestra proximidad y nuestra vida cotidiana, el proyecto quiso innovar en la manera de acercar el pensamiento de la democracia a las personas, no solamente a los estudiantes de prepas, de CCH, de las universidades, sino a cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana interesada en la democracia. El árbol es una metáfora que busca hacerles imaginar que hay raíces en el árbol, hay hojas, hay follajes, hay ramas y con esta metáfora quisimos trasladar el pensamiento de las tradiciones democráticas con una primera selección de 100 autores y autoras y saber cómo estos autores y autoras clave han pensado las relaciones de poder, las relaciones sociales, los conflictos en un sentido o en una clave democrática. Creo que una de las dificultades, si se pudiera hablar de alguna, es que si bien la aproximación a estos pensadores es biográfica, quedan todavía muchas conexiones pendientes para ahondar en los debates y poder crear conexiones significativas. Bueno, pues invitar a todo el público a que se acerque a la plataforma interactiva del árbol de la democracia, es árboldelademocracia.cuayet.unam.mx, es una plataforma que les está esperando y que necesita de ustedes para seguir creciendo.